¡Edu, querido! Bueno, ¿te gustaron los cuadros de la Pochi? Me encantaron los cuadros de la Pochi. Un poco de jungla. Y salimos a... ¡Rodrigo Calamar! ¡Rodrigo! ¡Eduardo Suárez! Un amigo, llegado de Miami. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Brotherwood! Hoy tenemos un programa muy Miami, acá en la cocina de los Calamaros, con la presencia de Eduardo, mi amigo Eduardo Suárez. Eduardo es un crack, te lo digo muy por encima. Sí, contamos. En el arte, más que negocio, en el arte de diseñar, armar, cranear y llevar a cabo la puesta de restaurantes, pero con altísimo nivel. Eduardo hace muchos años que vive en Estados Unidos, empezó haciendo ese trabajo en la zona de New York, Manhattan, Brooklyn, y después se fue para Miami, donde se hizo amigo del invitado de hoy, que es la cabeza de una banda que se llama Los Guarros. Y ese amigo en común que tenemos, que me lo presentó Eduardo, es el gitano, el gitano de Los Guarros, Dagnas para nosotros. Amigo mío hace casi 35 años. Eduardo, quiero decirte a vos en tu casa, no sugirió los platos que están como trending topic. Trending topic. En Miami. De principal, un salmón, más o menos, ¿cómo? ¿Cómo sería? Bueno, lo que hablábamos era el tema de Miami, después de la pandemia, te venía comentando que había sido como el lugar de que todo el mundo se había mudado para ahí, por el tema del sol, el de España, explotó Miami. Y bueno, el año pasado justamente había salido del lugar, le había comentado a vos o no sé a quién, hablando con el gitano, el lugar más saludable de Estados Unidos. Ah, interesante. Sí, sí. El 90% de la gente hace ejercicio, por el hecho del sol y todo, mínimamente sale a andar en bicicleta. Y bueno, por eso traje los platos más o menos de lo que sea, bueno, Miami el agua, el pescado, una ensalada. Y bueno, y mezclarlo un poco con la onda tropical, que bueno, es lo que busca la gente en Miami. El ceviche es algo que lo contras en todos los restaurantes. Puede ser peruano, hondureño, mexicano. O torcuatense, como es el caso. Torcuatense, acá, una adaptación que vamos a hacer hoy. Ceviche plin plin, como entrada. Pero bueno, siempre integrando un poco los frutos tropicales. Y bueno, esa es la idea de traer un poquito ahí. Hasta ahí te voy a hacer caso. Y el principal con el salmón, ese hermoso que estoy viendo acá. Bien. Y acá al señor le dimos una pauta para también trabajarlo con un poquito de frutas tropicales, un poco de spice, un poco de traer, ¿no? La influencia de lo que es Miami, es un lugar en Estados Unidos, influenciado por toda la comida latina, ¿no? Y bueno, la idea es eso. Por eso yo voy a hacer un ceviche plin plin, y mi socio Rodri va a hacer un salmón plin plin. Voy a hacer un simpatiquísimo corte que nunca en mi vida hice. Como lo vemos a veces en algunos lugares tropicales. Que es más o menos así. Por supuesto se hace con otra clase de cuchillo. No tan aparatoso como este. Cortecito muy simpatio. A ver si me sale hoy. Para este ceviche que va a llevar un diente de ajo, un manguito maduro, cebolla, pluma, 800 gramos de un lenguado fresco. Y después cilantro, salsa tabasco, leche de coco, que eso es un poco como el secreto de esto. Queda más o menos una cosa así. ¿Sí? ¿Sí? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, Eduardo. Qué bien te hizo amamantar esta mañana. Por favor, hola, Rodri. Lo digo por nada en especial. ¿Tú bien? ¿Qué tal? Muy bien. Hermosura, no hace falta que te presente al gran Eduardo Suárez, ¿no? Un gusto, un gusto. Un lujo tenerte en casa. Gracias, un gusto. Un placer estar acá. Mientras yo exprimo los limones, nos gustaría que Eduardo nos cuentes de qué se trata tu trabajo. Pero como hablando también un poco de la Poche, que va a charlar con vos mientras yo exprimo. Poche, contame. Te cuento, Poche. Bueno, nosotros qué hacemos, le digo nosotros porque, bueno, aparte de mi persona somos más, ¿no? Yo no tengo socios y todo. Nosotros viajamos, digamos, nos mudamos a Estados Unidos como, ya, en 2001 como mucha gente se fue de acá y, bueno, trabajamos en la industria durante muchos años y, bueno, después fuimos creciendo en la industria y empezamos a... nos mudamos a Nueva York y la idea era empezar a abrir el primer restaurante y abrimos un restaurante en Williamsburg. No sé si conocen ese famoso barrio, acá ahora muy famoso, en New York. Nuestro Williamsburg, en Brooklyn. Abrimos nuestro primer restaurante ahí en 2006. Llegamos en un momento justo y, bueno, de eso nos dio un golpe medio de suerte. Y, bueno, ahí no conocían los argentinos. Fuimos el primer grupo argentino chiquitito ahí. Ahí lo conocí al invitado de hoy. Ahí fue que lo conocí. Éramos muy pocos. Entonces era como que nos juntábamos ahí a charlar lo que extrañábamos y eso. Extrañábamos la milanesa, extrañábamos todo eso. Y, bueno, creamos el primer restaurante respecto a todo lo que extrañábamos, ¿no? Queríamos todo lo que nos faltaba. ¿Sí, llamaba? El almacén. El almacén. Creo que nos fue bien porque hacemos lo que nos gusta, más que nada. Exacto. Estamos en la misma, creo, en este barco. Qué lindo, Che. Qué lindo tenerte acá, entonces, con nosotros. Sí, sí, por eso estamos. Estamos todos en el mismo... Nos mueve la misma dirección. Lujo total. Hermoso. Hermosísimo. Bueno, creo que, como podés ver, yo estoy haciendo tu trabajo. Sí, termino. Me quedo un momento. Bueno, estaba hablando acá con la pochi. Mientras tanto... ¿Ya le contaste a los espectadores qué es la leche de tigre? Bueno, la leche de tigre es el resultado de toda esta mezcla después de macerar el pescado. ¿Se dice macerar, maestro? Macerar. Ok. Vamos a cocinar el pescado ligeramente en esto. Con 10 minutos alcanzaría, porque tiene mucha concentración de jugo de limón y también toda esta maravilla. En el caso de hoy, viste, la leche de tigre es algo variable, no es un obligado que se hace una fórmula matemática. Esta leche de tigre, por sugerencia de mi amigo Eduardo, tu amigo Eduardo, nuestro amigo Eduardo, tiene leche de coco. Es como una variante del clásico ceviche peruano, mexicano. Permiso. Para el cual le voy a poner aproximadamente media tacita de leche de coco. Uy, esto ya va a ser una maravilla. Qué rico que vamos a comer. Le pongo un poquito de esto. Seco las manitos. Es solamente para darle como una cosa muy interesante a esta leche de coco, que va a tener mango, va a tener salsa tabasco, bueno, y todo esto que estuve mencionando. Y después, al final del almuerzo, con todos los jugos que fue largando el pescado en su maceración, me voy a dar un shot, o nos vamos a dar un shot de leche de tigre, que es un potente afrodisíaco. Afrodisíaco. Tenemos que ir todos. Bueno, chicos, después de ese shot de leche de tigre que nos vamos a tomar tras el almuerzo, yo los dejo acá, en la preparación, y me voy que llegó la Bebu. Se despertó. Plim Plim, ves ahí está la jefa. A la distancia te la presento. Plim Plim. Eduardo Suérez. Plim Plim. Amigo que viene de USA. Hasta luego. Ahí está. Así de fácil. Así de fácil. Dice, no hagas ruido, no hagas ruido. Sí, perfecto. Y así como está, ya está. Mirá qué fácil. A estos 800 gramos de lenguado le estoy agregando un poco de mango, cebolla cortada, cebolla morada cortada, así tipo pluma. Media taza de leche de coco, el jugo de dos limones, un poco de ralladura, y después vamos a ver cómo va evolucionando. Y lo dejamos ahí tranquilo. Mani puliti, como dicen los mafiosos italianos, manos limpias siempre, manos limpias. ¿Y vos qué vas a hacer con eso? Lo vas a saltear, sellar, no lo vas a hornear. Exactamente. No, lo voy a sellar y después lo voy a terminar en el horno. Perfecto. Lo que voy a hacer es sellar el salmón. O sea, acá hice un salsa teriyaki, ajo machacado, jugo de naranja, rasadura de naranjas. ¿Bien? Ahí vamos a marinarlo más o menos 20 minutos. ¿Bien? Que incorpore un poquito el sabor. Perfecto. Luego vamos a sellarlo vuelta y vuelta. ¿Sí? Acá vamos a saltear una variedad de papines, tomates, ajo machacado, cebolla morada. Y al final, lo que me dijiste, me quedó lo del cítrico, naranjas. El cítrico, porque bueno, gloria, gloria state, el estado de la naranja. Perfecto. Eso va a ser nuestra base, va a caramelizar un poquito lo que sería la, y dar un poquito de textura lo que sería la guarnición. Esto va a montar el salmón por encima, después vamos a poner unas almendras tostadas, ¿sí? Que le da un poquito de crujiente y un poquito de... Hizo como una criolla con palta, ¿sí? Eso se lo vas a echar al salmón. Al final cerramos con el maracuyá y lo que sería esto le corta un poquito la dulzura, lo que debería ser. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué decís? Qué delicia, qué majar. Proceda, por favor, porque si no vamos a comer el día el arquero. Acá. Vamos a lo así. Bueno, vamos a hacer esto, una linda porción que se luzca, que nade en su propio jugo o leche de tigre para hablar con propiedad. Esto ya es una maravilla. Voy a decorarlo con un poco de cebollas pluma corte pluma. ¿Sí? Mirá cómo aprendí, Rodi. ¿Viste? Este es el ceviche plin-plin. Mentira, es el ceviche delicioso que sugirió Eduardo Suárez, ¿eh? Que marca tendencia en la gastronomía de los Estados Unidos, por lo menos en la costa este. Antes de saludarte y decirte vos lo que sigas teniendo tanto éxito como lo tenés hasta ahora. Muchas gracias. y disfrutando tanto de la vida, este, quiero que evalúes la presentación de este salmón plin-plin. Perfecto. Sí, maravilla. Vamos a probarlo. Bueno. Sí. Tiene todo, no es de utilería, ¿no? No, no, es verdad. Mirá que acá si lo bochan tenemos que cambiar el nombre del programa. ¿Bien? Sí, señor. Bueno. Muy bueno. Gracias, Eduardo, mi querido. Un gusto. Ahí está. Salud. Un placer. Gracias. Gracias.